La tatuadora afgana Suraya Shahidi está acostumbrada a recibir cientos de peticiones de trabajo en las redes sociales y al mismo tiempo, en la conservadora sociedad de Afganistán, amenazas por una práctica que algunos consideran tabú en el Islam. Esta joven de 27 años es la primera mujer afgana en desafiar las convenciones y dedicarse de forma profesional al tatuaje, que en el país continúa siendo un arte restringido a un puñado de afganos, especialmente hombres jóvenes en grandes ciudades como Kabul. Los salones de tatuaje siguen limitados a unas pocas ciudades y todavía parece una práctica extraña e incluso prohibida para muchos, especialmente en las zonas rurales y más en el caso de las mujeres, vistas como ciudadanos de segunda clase en la conservadora sociedad afgana. En buena parte de las zonas rurales, las mujeres no tienen permitido salir del hogar sin cubrirse con una burka o velo integral, y a pesar de que casi el 40% de todos los estudiantes son mujeres, se sigue limitándose educación y otras libertades. Pensando en la necesidad de la mujer afgana que van a una mujer es miércati y una mujer afgana enoja como una mujer un marco de Yo creo que estamos haciendo esto, hasta que nosotros nos veamos que una hija se le dé a hacer y que tal vez más de las hijas se le dan a la mujer que se le dan a la mujer, que se le dan a la mujer. Shahidi ha visto a la sociedad afgana, especialmente en lo que concierne a las mujeres, romper tabúes con los años, desde la educación femenina hasta ver mujeres en puestos de responsabilidad pública frente a la década de los 90 bajo el gobierno talibán. Y aunque reconoce que es objeto de frecuentes críticas y amenazas, ella se siente parte de ese cambio. ¡Suscríbete al canal!